Bueno pues buenas tardes a la gente que nos sigue a través de nuestras distintas plataformas tanto en Youtube como Santiago Echago Ramos, como en otra plataforma de Por un Sombrerete Bien Informado y nos encontramos quien es el Guardián Tropellán del Convento de San Francisco. Buenas tardes. Buenas tardes Chago, bienvenidos. Miércoles de ceniza, significado, ¿qué es la cuaresma en sí? Claro, bueno mira pues la cuaresma es un tiempo especial que la Iglesia Católica tiene para hacer una serie de ejercicios espirituales que nos ayuden pues a prepararnos para vivir la fiesta más importante que tiene el catolicismo que es la Pascua, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces la cuaresma nos ayuda precisamente a prepararnos para ese momento para llegar a esa fiesta que te repito es la más importante de la Iglesia Católica. Entonces comienza pues con el rito de la imposición de la ceniza. Hoy miércoles de ceniza pues toda la feligresía acude a nuestras iglesias, a todas las iglesias del mundo a recibir o a hacer este rito de la imposición de la ceniza. Algunos otros aprovechan para confesarse, para hacer un momentito de oración a Dios Nuestro Señor y pues ponernos en esa dinámica pues ahora sí que de paz, de introspección. También durante la cuaresma o los 40 días previos a la Pascua conmemoramos, verdad, aquel momento en que Jesús se fue al desierto a hacer ayuno, a hacer oración durante 40 días y 40 noches. En ese episodio de la vida de Jesús, bueno, pues recordaremos que fue tentado por el demonio, estuvo pues en oración y bueno, ahí fue probado en cierta manera por las fuerzas del mal. Entonces lo que celebramos en la iglesia católica con la Pascua es precisamente el triunfo de Jesús sobre el mal y sobre la muerte. Y bueno, para eso la feligresía católica nos preparamos, verdad, para vivir este acontecimiento. Ese sentido tiene la cuaresma y hoy comenzamos precisamente con este rito solemne. Estamos viendo los colores, ¿cambian los colores dentro de lo que es la cuaresma? Sí, es correcto. Como es un tiempo penitencial, sabemos que litúrgicamente dentro de la iglesia, el color morado es el color penitencial, es el color propio pues de este tiempo de la cuaresma. Y ya posteriormente, el viernes, antes del domingo de Ramos, se cubren todas las... Perdón, sí, antes del domingo de Ramos, el viernes, se cubren todas las imágenes también para que todo quede centrado en el misterio de la pasión. Tomar ceniza, ¿la ceniza de qué está, de dónde viene? Normalmente la ceniza se hace de las palmas o de los ramos que nos quedaron del año pasado, el domingo de Ramos, verdad, este, juntamos por ahí los que tenemos aquí en la iglesia, algunas personas los donan, verdad, los que se llevan a sus casas, luego los traen y pues los quemamos y de ahí se hace la ceniza para la imposición de la ceniza. Bueno, la gente, lo que se dice dentro que no se debe de comer carne de puerco, le diríamos también lo que decía el Papa Francisco, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, mira, ciertamente que como es tiempo penitencial, es tiempo de hacer ayuno, de hacer oración, de dar limosna, esto significa pues que el ayuno, la abstinencia, tiene un significado muy importante. Primero el ayuno nos ayuda a tener pues esa, digamos, esa preparación corporal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando ayunamos tenemos una concentración, verdad, especial, es un sacrificio que le ofrecemos a Dios, verdad, además el ayuno, que consiste en dar una sola comida sólida al día, en eso consiste el ayuno. La abstinencia, que es esto a lo que puedo hacer referencia, que es el tema de pues no comer carne, no, este, hacer un sacrificio pues evitándonos comer e ingerir algún alimento que nos produzca placer. No solamente es el tema de la carne, ¿no? Puede ser también la bebida, ¿verdad? Puede ser también algún otro alimento, ¿verdad? A lo mejor hay personas que son aficionados a la comida chatarra, por ejemplo, ¿no? Y entonces esto también puede servir como un sacrificio que se le ofrece a Dios, ¿no? La abstinencia. Entonces no es propiamente de la carne. Fíjate, se entiende que la carne era, ¿por qué? Pues porque como es un producto muy caro, por así decirlo, no se compraba la carne pues para no consumirla en este día y lo que es el ahorro pues que se supone que te vas a hacer de comprar la carne, con ese ahorro podías hacer caridad. Entonces tenía también ese sentido, ¿ves? Pero propiamente es un sacrificio. Es un sacrificio la abstinencia de privarnos de gustar, de comer algo que no sea placentero. Los tiempos, los tiempos, la gente, nosotros, ¿se han cambiado la costumbre, lo que es la traición anteriormente? Bueno, mira, ciertamente ya cada vez más vivimos en un mundo más plural, ¿verdad? En donde cada quien tiene diferentes formas de pensar, diferentes formas de ver la vida, inclusive diferentes formas de ver o de concebir a Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, ya hay muchas situaciones, hay muchas maneras de pensar que a algunos ya no les parece importante estas cosas, estas prácticas, pasaron a segundo o tercer término, hay quien más bien se obstina, ¿verdad? En pensar que la iglesia sirve simplemente para provecho solamente de un sector de la sociedad, qué sé yo, ¿no? Es decir, es debido a la invasión de diferentes pensamientos que están en todo el mundo, ¿verdad? Las actualizaciones tecnológicas, todo eso ha influido precisamente para que le demos una connotación distinta a muchos de estos, que al final del día son devociones populares, es religiosidad popular, y que la religiosidad popular, estos actos devocionales, nos ayudan a adentrarnos en el misterio de nuestra fe, ¿verdad? Pero la fe es la misma, la doctrina de la iglesia es la misma, no hay cambios en esto, no tiene ninguna alteración, ¿verdad? La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y mañana, ¿verdad? Entonces, pero las prácticas de nosotros sí que han sido, digamos, a cierta forma, pues modificadas, cambiadas por las diferentes maneras de pensar, ¿no? Te repito, vivimos en un mundo ya cada vez más plural. ¿Qué se tiene ya programado para esta Semana Santa por parte de Quiles Conventos? Sí, sí, mira, bueno, pues ahí por allá tenemos el programa en la puerta de la iglesia, que consiste básicamente en los oficios propios de la Semana Santa, ¿no? Tenemos ejercicios espirituales, es una semana de preparación, ¿verdad? De reflexión con temática, ¿verdad? Que tiene que ver, pues, con el misterio de la pasión. Y, bueno, ahora este año estamos celebrando 800 años de la impresión de las llagas de Jesucristo que le regaló a San Francisco de Asís, ¿verdad? Esas llagas en sus manos, en su costado y en los pies. Entonces se cumplen 800 años de ese acontecimiento. Por tanto, en este año nuestra temática va a ir más o menos en esa línea, ¿no? Estamos ahorita ya intentando contactar al predicador que vendría a ofrecernos esta semana de ejercicios que está programada del 11 de marzo al 15. O sea, es esa semana, pues, de lunes a viernes de ejercicios en tanda general a las 8 de la noche, ¿verdad? Aquí en el Templo de la Tercera Orden. Y el padre, ¿verdad?, que estamos contactando es un padre franciscano, ¿verdad?, que tiene mucha experiencia también en la predicación y seguramente nos acompañará, ¿verdad? Todavía no es un hecho porque está también él viendo su agenda, ¿verdad?, pero esperemos que se dé esto, ¿no? Luego tenemos ya, pues, lo tradicional, ¿no?, que es el Domingo de Ramos, la procesión que hacemos del Barrio de la Pila, celebrar aquí el Domingo de Ramos en la Iglesia, con la procesión solemne. Y luego, el lunes, martes y miércoles santo, tenemos ejercicios espirituales para los niños aquí en el Templo de la Tercera Orden. Por la noche tenemos ejercicios espirituales para jóvenes, adolescentes y jóvenes. Y luego ya prepararnos para el Trido Pascual, que es propiamente el Jueves Santo, la misa de la Institución de la Eucaristía, el Viernes Santo, pues, la Pasión del Señor, ¿no?, el Viacrucis que hacemos con las Sagradas Imágenes por aquí por el pueblo. Preparamos también la celebración litúrgica que realizamos aquí dentro de la Iglesia. Y luego, bueno, ya estaremos preparando también todo lo que tiene que ver con procesión del silencio, ¿verdad? Y el sábado, pues, la solemne Vigilia, la Vigilia Pascual, que, digo, son parte de los oficios que tenemos. Estamos viendo la posibilidad, si se terminan los trabajos que se están realizando en San Francisco, podremos utilizar los dos templos, como en otros años, para hacer la misa simultánea a las 8 de la noche, ¿no?, de la Bendición del Fuego Nuevo. Y, bueno, pues, un sacerdote celebrará en este templo y el otro celebrará en San Francisco de forma simultánea. ¿Va a ver el Viacrucis como viviente? Bueno, mira, el Viacrucis viviente, todavía hasta este momento es un misterio, todavía no hay quien levante la mano al respecto, ¿verdad?, quien quisiera hacerse cargo de esto. El grupo que normalmente se encarga de esto, pues, todavía no se han reportado, ¿verdad? Entonces, no sabemos dónde estamos con este tema, pero seguramente se reunirán y harán algo al respecto. Por último, pedirle de favor, si nos va a hacer una oración por la paz del mundo, por la paz de Sombrerete, por la paz de Zacatecas, y sobre todo por los enfermos y por los paisanos que están sufriendo también, o viéndonos en estos momentos en la Unión Americana. Claro, mira, ciertamente vivimos tiempos muy difíciles, ¿no? Algo de lo que te mencionaba sobre la pluralidad de pensamientos que tenemos en el mundo es que cada vez también nos hace perder un poquito la conciencia de la vida, nos hace perder un poquito la conciencia de la propia muerte. O sea, no sabemos en qué consiste ni la vida ni la muerte, porque mientras que para unos vivir, pues, no tiene sentido, para otros el morir, el matar, ya no significa nada. Entonces, es una situación compleja, ¿no? Esta es, como te digo, parte de esta pluralidad de pensamientos que tenemos, pues, ahora en el mundo, ¿no? Y por otra parte, bueno, los enfermos ya sabemos que es una condición, pues, vulnerable, es una condición meramente humana, son situaciones, pues, que seguramente muchas veces no se buscan, simplemente se dan. Pero eso nos hace ser, pues, más cercanos precisamente con estos hermanos nuestros, ¿verdad?, que son cada vez más en una situación vulnerable, compleja de su vida. Y por eso, pues, nosotros como iglesia siempre, pues, estamos en oración, pues, por nuestros hermanos enfermos, ¿no? Y has dicho una cosa también interesante, ¿no? La paz, la paz del mundo, ¿no? Hemos visto cómo en el mundo se han desarrollado guerras, se han desarrollado conflictos, ¿no? Y todo tiene que ver por, muchas veces, por la ambición. La ambición, ¿verdad?, del pecado que se apodera del corazón del hombre y lo hace, ¿verdad?, sucumbir y finalmente se corrompe, ¿no? Y llegamos a tomar actitudes catastróficas en contra de nosotros mismos como hermanos, ¿no? Nuestro país no está exento de todo esto, ¿verdad? Sabemos cómo están las situaciones, sabemos también que los gobiernos, ¿verdad?, pues, como que hacen sus mayores esfuerzos, pero de pronto a lo mejor no son los necesarios o no son realmente lo que se necesita hacer, no sé, tal vez la estrategia, bueno, nosotros mismos hemos padecido en carne propia los problemas de la inseguridad, ¿no? Bueno, recordaremos que hace un par de años a un sacerdote, compañero mío, fraile franciscano, también, este, pues, sufrió un ataque por allá en su parroquia, en la sierra de Santa Lucía, por ahí en Valparaíso, y, pues, lamentablemente perdió la vida mi compañero, ¿no?, hace un par de años y era mi compañero de generación. Yo le entregué la parroquia a él, ¿no?, yo era párroco en ese lugar y yo le entregué la parroquia a él y estaba muy contento, tenía apenas tres, cuatro meses de ser párroco ahí y, bueno, mira, desgraciadamente, pues, le tocó, le tocó encontrarse con un grupo armado y, este, y, pues, bueno, perdió la vida, ¿no? Bueno, nosotros tampoco estamos exentos de todo esto, por eso le pedimos a Dios, pues, por todos nosotros, por toda, este, pues, nuestro país, nuestra comunidad, por todos los enfermos, ¿verdad?, y, sobre todo, pues, nuestros hermanos, este, migrantes, ¿verdad?, que sabemos también las que pasan, sabemos las dificultades que viven también allá, donde quiera que se encuentren, ya sea en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, en Alaska, porque nuestros paisanos están regados en prácticamente todo el mundo, ¿no?, pero, este, sabemos, pues, que las dificultades que también pasan, persecuciones, ¿verdad?, miedo, temor, incertidumbre, si los toman, si los expulsan y, bueno, todas esas cosas. Y, por esto, y por la paz de todos nosotros, por la, por el bienestar de nuestras familias, por el trabajo, ¿verdad?, que Dios bendiga el trabajo de todos nuestros hermanos, ¿verdad?, que, que les alcance, que les alcance esta oración, ¿eh?, y que nuestro auxilio esté en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Dígnete, Señor, bendecir a estos hermanos nuestros, a todos los que nos siguen a través de esta plataforma, todos los que están viendo en este momento este contenido, ¿verdad?, que les alcance tu bendición, bendice su trabajo, bendice sus familias, bendice a todos, ¿verdad?, nuestros hermanos enfermos, los más vulnerables, y que tu bendición los alcance, ¿verdad?, por mi medio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues, feliz inicio de cuaresma para todos. Gracias. 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 Gracias.